Evangelio del Día junto al Padre Yair Rodríguez Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los pariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio que nos comparte nos presenta dos escenas relacionadas entre el sí, que de la primera de ellas es la llamada de Mateo, y la otra, una comida de Jesús con los publicanos y pecadores que provoca una controversia entre los fariseos. La primera escena sigue la del esquema de una vocación o llamada ya utilizó con los primeros discípulos. Jesús ve, dice, para señalar que la iniciativa de la llamada por parte de él, del llamado a su seguimiento, nos indica su nombre y su actividad y profesión. Recaudador de impuestos, los publicanos eran los encargados de recaudar los impuestos para Roma, obteniendo el mayor beneficio posible a costa de una gestión de muchos, con casos fraudulentos, de ahí que no fueran aceptados por la gente. La llamada de Jesús a un publicano resulta provocadora. El imperativo, sígueme, en presente está indicando una acción continua, no de un momento específico, sino que Jesús lo está invitando a un discipulado más duradero para toda la vida. Igualmente llama la atención la respuesta de Mateo que, dejando su trabajo habitual, se levantó y se dispuso a recorrer el camino de seguimiento del Maestro. La segunda escena se sitúa a Jesús en torno a la mesa con los publicanos y pecadores. La narración nos acerca a un espacio de comensalidad, donde todas las personas son incluidas. Los fariseos van a comenzar esta controversia con una pregunta a los discípulos acerca de con quién come nuestro Maestro. En el judaísmo habían personas con las que no se podía ni compartir la mesa, bien por su forma de actuar, publicanos y pecadores, por su condición social, ciegos, cojos o por raza. Todos ellos los excluía de la comunión de los miembros del pueblo elegido. Aunque la pregunta estaba dirigida a sus discípulos, el mismo Jesús quien responde a los fariseos, a quienes han escuchado murmurar sobre él, y lo hace en otros tiempos. El primero de ellos con una especie de refrán. No tienen necesidad de los médicos, de los sanos, sino los enfermos. A continuación, con una cita de las escrituras del profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. Y por último, con una consecuencia sobre la misión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no ha venido a separar a nadie, sino a curar y a sanar heridas de la humanidad. Sentarse a la mesa habla mucho de identidad, de proyectos comunes, de común unión en la vida con todo el ser humano. Podríamos preguntarnos alguna vez, ¿con quién nos sentamos a la mesa? ¿A qué somos llamados? ¿O a qué estás llamado tú cuando estás sirviendo? ¿O cuando te llamaron a servir dentro de la iglesia? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.